Buenas noches queridos amigos y amigas nos disponemos a tener nuestra oración de la noche junto a Jesús donde le pedimos siempre la paz la salud la serenidad y que nos dé siempre su luz en estos momentos de dificultad y de adversidad para muchos queremos orar hoy en el día del trabajo por todos los trabajadores del mundo entero para que valoren el trabajo y también por aquellos que aún no están trabajando por aquellos que han perdido su trabajo para que siempre se les abra esa puerta laboral rezamos por las intenciones de Marlon Ríos por Mónica Michea por Modesta Estaki Valentina Bautista sus almas por Estrellita Vázquez y toda su familia por todos los que se encomiendan a la oración oramos por toda la familia Duque oramos por Orfa y toda su familia por todos los que se encomiendan a nuestra oración oramos también por Milivea y su familia Dios mío ven de mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en un momento de silencio les invito a que podamos hacer nuestro examen de conciencia poder pedir perdón a Dios por nuestros pecados nuestras faltas de amor y de caridad por todo aquello que debemos mejorar en el silencio pidamos perdón oramos también por Natalia Gómez por Angélica Alvarado por Silvia Suárez y toda su familia por Doña Lucy y toda su familia pidamos perdón a Dios Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oramos por Natalia Rodríguez y toda su familia hacemos oración hoy con el salmo aleluya 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 con el salmo 4 que es la acción de gracias escúchame cuando te invoco Dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y ustedes hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño saberlo el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque temblar y no pequéis reflexionar en el silencio de vuestro lecho ofrecer sacrificios legítimos y confiad en el Señor hay muchos que dicen aleluya 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 oramos también por Karen Bello por Paula Cordero y toda su familia seguimos en esta noche de oración junto a Jesús hagamos oración con el salmo 133 durante la noche bendecir al Señor y ahora bendecir al Señor los siervos del Señor los que pasáis la noche en la casa del Señor levantar las manos hacia el santuario y bendecir al Señor que el Señor te bendiga desde Sion el que hizo cielo y tierra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecir al Señor oramos también por Luisa Rojas y su familia por nuestra amiga Gladys Chinchilla Mondaca y toda su familia escuchemos hoy la palabra de Dios en esta noche de sábado primero de mayo día de San José Obrero oramos también por Maggi Fernández escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas dando en casa y yendo de camino acostado y levantado palabra de Dios te alamamos Señor damos pues gracias a Dios en este primer mes de mayo un mes muy hermoso porque es un mes mariano en nuestra Colombia es el mes donde fui bautizado es el mes de la Virgen de Fátima es el mes donde el Señor me concede un año más de vida por eso hoy alabo y doy gracias a Dios por este mes de mayo también doy gracias a Dios por el trabajo por todos ustedes y que hoy podamos orar por aquellos hombres y mujeres que no encuentran trabajo por aquellos que no han perdido todo para que nunca falte el pan a la mesa y sobre todo la salud a Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén a tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a tus manos Señor encomiendo mi espíritu sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz oremos les invito a que hagamos oración los unos por los otros visita Señor nuestras vidas, nuestros hogares aleja de ellos las insidias del enemigo que tus santos ángeles habiten siempre nuestras vidas y hogares y que tu sangre preciosa nos cubra de todo mal y peligro amén oramos también por Yosele y Cortés y toda su familia y que el Señor Jesús vivo y real en la Eucaristía les guarde y les bendiga a todos ustedes y nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén nos consagramos a María Santísima diciéndole bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María amén muy buenas noches para todos recuerden mucho que el Padre Andrés los quiere mucho agradece y los tiene muy presente en sus oraciones Dios los bendiga